El inventario 18BE92551 es un vehículo Honda City modelo 2016 color gris Presenta daño encostado en ambas puertas y salpicaderas del lado izquierdo Daño también en la suspensión delantera, suspensión chueca Daño también en la parte trasera, lado derecho La fascia delantera presenta varios tallones, ligeros rayones en el cobre El motor aparentemente completo, cuenta con su batería, computadora Así que el motor está sucio La fascia descuadrada, también tallada del lado izquierdo La suspensión está chueca Salpicadera dañada para brisas, no se alcanza a ver estrellado Las puertas están abolladas, las manijas talladas, el espejo está roto Poste superior, abollado también Pasamos al interior, vestiduras sucias, el vehículo es estándar, cuenta con estéreo Costado abollado Posible daño en la suspensión trasera, su rin está tallado, la llanta completamente baja Cuenta con su viento de repacción y su gato, también con unas señales de carretera La calabra derecha está rota, igual que la fascia Tapa, doblada, del lado derecho El costado dañado de la parte interna Igual que la tolva trasera Varios rayones en las puertas Espejo completo Su rin de aluminio delantero derecho también tallada, igual que la llanta Súper completo